Bueno mi querida familia, vamos a estar cosechando por acá en el patio un hermoso racimo de guineo de algunos que tenemos por acá, les voy a estar mostrando el cultivo, cómo está el racimo y les voy a enseñar cómo ha crecido de bueno este racimo de guineo le digo que es una bendición porque esta tierra es súper fértil, ha dado un racimo de guineo hermoso súper grande, ya se los voy a mostrar, bueno mi querida familia y acá les muestro cómo está nuestro racimo hermoso, bonito, acá nosotros lo conocemos como guineo, es parecido como un plátano o un panano con el cual podemos hacer sopitas deliciosas, este racimo como está de bonito les muestro nada más cómo está de bonito, lo cosechamos en el patio de nuestra casa vean qué hermoso está, pesado, tiene por ahí 70 o 80 guineos más o menos y por acá aprovecho y les muestro otra cosa que coseché, vean coseché una auyama en el patio de nuestra casa también tenemos una cosecha acá y les muestro vean esto que me pareció muy gracioso, vean que les voy a mostrar esto que me pareció muy gracioso, esta mata de tomate ya se estaba muriendo vean, la pueden ver acá como se estaba muriendo, las hojas secas, vean, se estaba muriendo y casualmente empezó como a reivir otra vez y a dar otra vez tomates y vean les muestro los tomates tan hermosos que está produciendo, vean los tomates tan hermosos que están produciendo, vean, ya se estaba muriendo, vean sorprendido, vean, esos tomates tan grandes que están produciendo y adicionalmente por acá por encima tienen más flores que está dando, vean, así que esta tierra es muy fértil, nosotros estamos muy contentos acá les muestro, vean, tenemos una mata de lulos que ha dado hartos lulos como estos les hemos cogido pero harto, vean, vean, lulos así como esos, harto le hemos cogido acá tenemos cultivo de caña, más acá abajo, vean, les muestro, un cultivo de caña, tenemos plátano y hoy acabé de sembrar maíz, acabé de sembrar maíz, cuando el maíz se ya de cosechar les voy a mostrar cómo está, así que nosotros acá, yo les dije que les iba a mostrar el patio aquí les hemos mostrado cómo está, cómo tenemos todos estos cultivos y acá tenemos una matica de yuca, vean, acá no desperdiciamos nada despacio, tenemos una matica de yuca acá que va en crecimiento, entonces, querida familia, nos vemos en un próximo video fue un gusto mostrarles acá lo que estamos produciendo, vean, por ejemplo, estos ajícitos que tenemos por acá acá pueden ver, tenemos una mata de ají, vean, estos ají tan bonitos que están produciendo, vean es como un pimentón, pero pequeño, vean, unos ají bonitos, nosotros los conocemos como ají dulce este no es picante, este es dulce, veanlo acá, y acá tenemos una matica de papaya pues lechosa, está acá donde está creciendo, estas están creciendo, ya los ají si están casi de cosechar bueno querida familia, entonces no le olviden, suscríbase al canal, activan la calparita, compartan y denle like es un gusto estar con ustedes, nos vemos en un próximo video, aprovechen el patio de su casa y hagan cualquier huerta, si sea pequeña, si sea un tomate, una cebolla, cualquier cosa les va a servir muchísimo y yo de antemano les digo, todo lo que tenemos acá es 100% orgánico, naturalcito, todo de estos mismos tomates que ustedes están viendo acá, de estos mismos, sacamos la semilla para un próximo cultivo chao